Yeah, Neum Juárez, Big Town, Ben Guanajuato Hoy me siento de nuevo muy triste El clima me sienta bien Las nubes grises resaltan tu ausencia Vete el recuerdo de ayer Hoy me siento de nuevo muy triste El clima me sienta bien Las nubes grises resaltan tu ausencia Vete el recuerdo de ayer Hoy ya no estás, has tenido que partir La casa no es la misma para nadie, mucho menos para mí Hacen falta en tus consejos, tus historias que contaba Las anulias que sacaba Con tus bromas bien planeabas el cuarto que habitaba Solo y frío, ahora se siente Este día del padre, será tan vacío otra vez La silla está donde siempre te esperamos Aunque sé que eso no va a pasar Que tú no vas a regresar Y a la sonrisa de tu cara no volveré a mirar Me tengo que resignar de nuevo Que solo en mi mente estarás Un día la muerte llegará Y ese día sin pensar Iré a buscar Correré a tus brazos como aquel niño de seis años Cuando te veía regresar Gracias padre por cada día en esta vida Espero en la siguiente seas de nuevo mi guía Hoy me siento de nuevo muy triste Que el clima me sienta bien Las nubes grises resaltan tu ausencia Vete en recuerdo de ayer Griste fue el día que marcó mamá y me dijo Hijo, tu papá falleció Yo con un nudo en la garganta quería gritar que no Tanto día en el hospital y la agonía en mi interior Tenía esperanza al señor de que volvieras a casa De que tus nietos miraras Con solo pedía una cosa Era un par de años más para que te disfrutarán Sin embargo el de arriba te ocupaba La vida solo es prestada, eso es claro Pero como la disfrutes es lo que le da valor El tiempo corre y si no disfrutas nada Pues nada te lleva si el tiempo se queda tu no La vida solo es prestada, eso es claro Pero como la disfrutes es lo que le da valor El tiempo corre si no disfrutas nada Pues nada te lleva si el tiempo se queda tu no Hoy me siento de nuevo muy triste Que el clima me sienta bien Las nubes grises resaltan tu ausencia Vete en recuerdo de ayer Hoy me siento de nuevo muy triste Que el clima me sienta bien Las nubes grises resaltan tu ausencia Vete en recuerdo de ayer Hoy me siento de nuevo muy triste Que el clima me sienta bien Las nubes grises resaltan tu ausencia 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 Las nubes grises resaltan tu ausencia